Bueno, seguimos con la serie de Oblas, vamos por el capítulo 4 y a ver qué tal. No, en el capítulo anterior estaba un poco complicada esa parte, pero ya creo que sé cómo resolverlo. Al final, creo que había un ropero para esconderme. Era ir a lo loco, esconderme ahí, esperar e irme. Había perdido mucho, mucho tiempo intentando, no sé, cualquier cosa. Y ya espero que este capítulo avance más. Ok, acá estoy. Y claro, acá me tengo que esconder debajo de la cama para que no me vea. Una vez doble es irme de frente y ya está. Ok, corre, corre. ¿Lo he hecho mal en él? No, no. Si he salido bien, no me deben encontrar de acá. Está ahí. Que se calme para poder salir de acá. Está cerca, está buscándonos, así que hay que esperar acá un poco. A que se calme la cosa. Me da miedo que me encuentre. Está ahí. Se escucha felizmente con el micrófono de la cámara. Se vio ahí la luz de la linterna. ¿Cómo te vio? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Viva! es que está ahí me la están acá solo tengo que esperar acá porque la música se pone más tensa y 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 uff un poquito de paciencia ahí nomás para avanzar es un cuerpo si es un cuerpo de alguien y 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 estoy muerto no sé a dónde ir era por acá vamos y ah estoy muy mal herido no puedo correr me van a matar me van a matar me van a matar dios qué tensión qué tensión alguien atrás mío oh corre 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 apurate 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 por acá por acá rápido 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 me tengo que ocultar no sé a dónde ir y ah ah creo que no tenía suficiente vida para tirarme por ahí bueno menos que así por donde es Tengo que pensar más rápido, porque si no, acá me doy un buen gol y ahora seguir corriendo. Suelta rápido, suelta rápido. Rápido, rápido, rápido. Fuck. Está atrás, está atrás. Por acá aparece el... esa cosa. Igualdad. Más rápido, más rápido, más rápido. No voy a ir atrás. Ok, para allá, para allá, para allá. Rompe, 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 rompe. Rápido, rápido, rápido. Ok. Uf, ahí lo he hecho bien. Ok, acá hay vendas. Una refri, una foto. PILAS. Aquí hay. El papel es muy valioso. Cualquier uso del mismo no sea copiar el evangelio de Nox, se debe contar con el permiso expreso de un día, cuando el robo y el mal gasto de papel tendrá que ser pagado con sangre. Ok, eran bastante extremistas con el papel, al parecer. ¿Qué es esto? ¿Satanás o Mikaidei? Ajá. Parece una secta que adora a Satanás. Bueno, eso ya uno supone desde el inicio. Un salón de clases. Tengo que grabar acá. Ah, tengo que grabar esto. No tengas miedo. Están yendo al cielo. Al paraíso. ¡Hola! El loco queda corto. Una maestra asesinada. Supongo que acá habrán matado a niños. Por acá. Ok, es por ahí Acá me puedo esconder, acá me puedo esconder Y acá hay una nota Objetivo, los niños no han de temer su labor Si no celebrarla como una garantía de que estarán con el cielo Recordar, no hay dolor en el cielo Papá os dio la vida, así que vuestra vida es suya Dios os dio la vida, así que nuestra vida es suya Puede que sepáis que vosotros mismos sois el enemigo El miedo es un arma del enemigo Dios lo sabe todo Comprender y estudiar La ballena evitó que Jonás se ahogase Jesús en el desierto con Satanás Abraham mató a Isaac en su corazón Proyecto dibujar ángeles ¿Quién puede ser el enemigo? Ok Un colegio bastante religioso No sé qué tan buena idea sea esto Una venda en el brazo y ya está Ok, la mujer del cuchillo de nuevo Acá hay una nota Mamá, la señorita Carson dijo que no podía decirte nada Pero me dijo que pudiese escribirlo Por favor no dejes que me maten Te quiero Y quiero a papi Juliana Mataron a su hija por usar papel, supongo ¿Cómo se puede ir a la derecha? ¿Cómo se puede ir a la derecha? La pared ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la derecha? Solo necesito algo que sepáis Ok Un poquito más claro No más no puedo usar Oh, es este Es la mujer esa del pico Ok Ok, no sé a dónde ir exactamente acá Lo mejor es evitar a esa mujer ¿Puedo ir a la derecha? ¿Para dónde es? Ay Dios mío Cuantísimo lo siento Haber ofendido al profeta Detesto esos pecados Porque he ofendido a mi Dios También me dejaría hablar con nosotros Pues no sé si No, no, no. Ya, ya entendí. Mierda, me vio. Ok, ya sé por dónde es, pero... Va a estar muy difícil esto. Va a ser mucha paciencia. Ah, está ahí. Dios, no lo vi. ¿Por qué me ha visto esconderme? ¡Tú soy tonto! Ok, me da otra oportunidad. Esto está un poco difícil. No tengo pilas. Eso es aún peor. Ahí está, allá atrás. Ok, acabo de romper eso. Estás jugando. Tá bien. ¡Ah, carajo! ¡No, no, no, no! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ese cuarto! Ah, estoy muerto, estoy muerto. Está estripado. Ok, y no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Qué feo que no sé dónde está. Ok. Ahí está. Ya encontré pilas. Ah, cancelalo. Dios. Vamos. 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 Ok, me estoy esperando. El campeón es ilegal. Ok, no es ilegal, pero... Está por allá. Oh, mierda. Se está acercando. No. 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 Sí. Ok Creo que ya se alejó suficiente Ok, demasiado largo Está por allá Ok, está ahí Ok, está Está campeando eso No sé cómo lo voy a poder hacer Mejor lo has hecho Ya, no Vamos, vamos Oh, eso Eso Oh, por Dios Ya Ah, wow Este capítulo lo voy a dejar por acá Un poco corto Pero bastante Interesante Dios Y ya pues Voy a seguir este Grabando aún más capítulos Para tenerlos listos Chao